Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca partidazo, hoy toca partido del 2K y un partido que madre mía 76ers contra los Ángeles Lakers, los Ángeles Lakers contra los 76ers en el Wells Fargo Center en el estadio de Filadelfia y es un partido que además también quería deciros que lo podéis ver sobre todo en caso de que estéis en España pues en Movistar Plus lo van a televisar hoy, creo que es a las 9 y media, este vídeo pues intentaré que esté a las 7 de la tarde para, bueno pues que sirva un modo de previa y es un partido que me apetece, es un vídeo que me apetece hacer porque además vamos a hablar de la actualidad de los 76ers, del equipo, si es competitivo, si no por ejemplo comparándolos con los Boston Celtics contra Toronto Raptors, etcétera y también vamos a hablar de los Lakers, de bueno pues toda la actualidad que tiene el equipo californiano así que vamos allá, nos vamos al Wells Fargo Center para ver quién cogemos, quién es el que va a ganar el salto inicial yo os recuerdo que quien gane ese salto inicial vamos a elegir a ese equipo, así que vamos a ello bueno pues estamos aquí, ya veis, Wells Fargo Center, 35-20 de récord los 76ers, 28-27 de los Ángeles Lakers, hay Julius Erving, Bob Jones, Maurice Chicks, Allen Iverson algunos de los jugadores pues leyenda de este equipo que creo que tenía tres anillos, tres anillos uno lo ganó con Julius Erving, Moses Malone y la última final la jugaron en el año 2001, aquel equipo de Allen Iverson Allen Iverson de Ikemen Mutombo, que se enfrentaron precisamente a los Ángeles Lakers de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant realmente pues fue unas finales que tampoco tuvieron mucha salsa, salvo aquel primer partido en el que Allen Iverson hizo una exhibición ahí tenéis los quintetos iniciales, Royon Rondo, Brandon Ingram, LeBron James, Kyle Kuzma, Jevall McGee, frente a Ben Simon, Gigi Redick me lo sé perfectamente, Tobias Harris, Joel Embiid bueno pues aquí tenemos ya, vamos a ver el salto inicial, vamos a ver a quién manejamos, los 76ers o los Ángeles Lakers y hay que esperar, hay que esperar y os preguntaréis por qué has parado ahora mismo el partido, bueno pues aparte de elegir el equipo a los 76ers hay que hacer una cosa, hay que hacer una cosa antes de empezar este vídeo y os preguntaréis el qué hay que hacer bueno, esperad un minuto, aquí se ve un poquillo, ojo cuidado porque yo, yo, yo soy el nuevo fichaje de este equipo, yo soy el nuevo fichaje de los 76ers porque yo, espérate, esperaos, porque me tengo que desabrechar esto, yo me apunto madre mía, madre mía, bueno vamos allá, me quito esto, vamos con los 76ers, vamos a ver, ahora sí que sí, vamos al partido bueno pues empezamos con Ben Simons atacando, vamos a ver si podemos meter la primera canasta que siempre pues es importante golpear primero, bueno falla, rebote de LeBron James LeBron James hay que defenderle bastante bien, es la clave del partido prácticamente porque de jugar contra LeBron James en el 2K es muy complicado es muy complicado, prácticamente te mete casi todas las canastas, le puntes o no prácticamente te mete todas, vamos a ver, ya nos ha hecho el lío ojo, 3 contra 1, vamos a ver 3 contra 1, cazado LeBron James cazado LeBron James, vamos a ver con Jimmy Butler esa contra también es muy importante las transiciones rápidas y uno de los puntos clave, vamos a ver el triple, triple, triple de JJ Reddy, vale como os he dicho, empezar anotando nosotros es muy importante es muy importante porque creo que va a ser un partido con mucha puntuación por parte mía y de los Lakers y primera canasta de LeBron James entonces, empezar golpeando primero es muy importante por otra parte, otro de los asuntos o parte esclava del partido es Ben Simons y Joel Embiid, o sea, este emparejamiento Rondo-Simons verde, hay que aprovecharlo mucho por esa diferencia de altura es decir, sobre todo para coger rebotes, para atacar esa diferencia muscular y corporal que tiene Ben Simons comparado con Ryan Rondo, pues hay que aprovecharlo bastante otra clave, Joel Embiid, Joel Embiid hay que aprovecharlo es uno de los mejores pivots, creo que de aquí a unos años Joel Embiid se va a convertir en prácticamente el mejor otra vez cazado LeBron James, ya mal, ya ha cogido el rebote, vale 4-5 y hay que aprovechar, hay que aprovechar que tenemos a Joel Embiid y ya por último, la última clave para intentar ganar sobre todo, Joel Embiid, otra canasta de Joel 4-7 y la otra clave que os estaba diciendo es la defensa de Jimmy Butler contra LeBron James es muy importante la defensa de Jimmy Butler porque Jimmy Butler considero que es otra canasta de llevar más G 6-7 creo que Jimmy Butler es un gran defensor creo que podemos hacer grandes progresos en la defensa en ese emparejamiento con LeBron el Jaliup iba a decir, no sé qué iba a decir Halem Grover Tropters o algo así bueno, canasta de Joel Embiid 6-9 vale, vale, de momento vamos manteniendo las distancias con estos Sixers me apetecía mucho manejar a los Sixers y os preguntaréis por qué bueno, pues por este quinteto que tenemos J.G. Red, Jimmy Butler, Joel Embiid canasta de LeBron Ben Simons bueno, Tobias Harris, ese nuevo fichaje y muchos ahora mismo se preguntan si los 76ers es un equipo competitivo y bueno, yo creo que sí vamos a ver el triple de Jimmy triplazo de Jimmy Butler triplazo, 8-12 siempre que metamos o sea, que aprovechemos esos triples pues bueno, sin cubrir nadie hay que meterlos hay que aprovechar porque bueno, pues los Ángeles Lakers tienen buenos tiradores sí que es cierto que esta temporada no están rindiendo desde la línea de tres muy bien obviamente pues eso lo podemos ver en los traspasos que han querido obtener como por ejemplo Muscala, etcétera Reggie Bullock que han ido de los Detroit Pistons se han quitado a Zubak a Michael Beasley y bueno hay que aprovechar todas esas ocasiones pero bueno como os iba diciendo los 76ers vamos a ver Tobias Harris falla como os iba diciendo los 76ers ahora ¡oh! que buena canasta de Tobias Harris es un equipo que ahora mismo se le pone bueno, estaba en el top del este con Boston Celtics Toronto Raptors etcétera, etcétera Milwaukee Bucks por ejemplo pero hay algunos bueno, algunos espectadores de la NBA ¡ojo! que cortamos ¡ay! ¿veis que mala suerte? o sea cogemos el rebote y se escurre hasta que se sale del campo Jimmy Butler es que no me digas que no tengo mala suerte bueno como os decía hay algunos que dudan otro corte no me digas eso LeBron James ni triple de hard falla vale rebote de Harris como os decía otra vez que al final no termino esta frase vamos a ver Jimmy Butler los 76ers es un equipo que hay algunos que tienen dudas de el rendimiento que va a obtener a pesar de pues haberse hecho canastón de Jorenby a pesar de haberse hecho con Tobias Harris y yo la verdad creo que los 76ers ofensivamente creo que es un equipazo defensivamente creo que también es un equipazo pero sí que es verdad que a pesar de haber adquirido por ejemplo a Tobias Harris ¡Uuuh! cazado cazado de nuevo cazado a LeBron James de nuevo tres veces cazado esto ya este va a ser el título del vídeo ya os lo digo cazando a LeBron James o algo así ya se me ocurrirá pero lo que decía volviendo al tema creo que los 76ers es un equipo no tan completo como otros y os preguntaréis ¿cuál por ejemplo es un equipo más completo en el este que por ejemplo los 76ers? pues para mí más completo por ejemplo son Boston Celtics y más completo también son sobre todo los Toronto Raptors ¿por qué? porque Toronto Raptors ahora mismo pues creo que tiene un balance sobre todo con la llegada de Margasol aunque se haya ido Balanchunas pues sí que es verdad que siguen teniendo acá el Lowry que tiene pues bueno no es un base que va a ser aquí de los mejores de la historia pero es un muy buen base tienes a Kawhi Leonard que ofensivamente bueno Kawhi Leonard creo que representa lo que es este año Toronto Raptors es decir es un jugador muy equilibrado tiene un buen balance tanto en la ofensiva como en el aspecto defensivo se asemejan perfectamente con la llegada de Margasol es prácticamente lo mismo Margasol que ha sido fue en el pasado mejor defensor del año el jugador bueno pues el mejor defensa de la liga durante un año creo que fue y bueno realmente es de los mejores pivots ahora mismo que hay yo creo que bueno para gustos colores hay algunos que ponen a Demarcus Kassins por encima otros ponen a Margasol otros pondrán por ejemplo a Joel Embiid pero creo que es uno de los mejores pivots de la liga va muy bien tanto en el ataque como en la defensa ojo McConnell salto entre dos a ver la ventaja la va a tener Reggie Bullock creo que la va a dar ventaja oh ahí McConnell cuidado aquí los Sixers de los Bad Boys vamos a ver si ganamos el salto inicial oh lo hemos ganado lo hemos ganado vale 14 de 16 vamos a ver vamos a seguir con este tema un momento 12 segundos a ver si metemos para finalizar este primer cuarto la canasta canasta vale canasta 14-18 buen parcial de cuatro puntos de diferencia vamos a ver si no la mete el Ebro no no uff uff bueno bueno pero bueno como os decía yo creo que Toronto tiene ese balance ataque defensa pues más equilibrado que por ejemplo los 76ers y Boston Celtics más de lo mismo creo que Boston Celtics el tener a Kyrie Irving que va muy bien en el ataque Marquise Morris que va muy bien en defensa ay que ha pasado va muy bien en defensa Terry Rozier que va bien tanto en defensa como en ataque por ejemplo Marcus Mart otro de los jugadores que como siempre digo yo se encarga del trabajo pues sucio menos vistoso que en la ofensiva va bien la verdad va bastante bien y en la defensiva en el aspecto defensivo es un portento y luego bueno pues tiene a Taze tiene a otros jugadores que te pueden aportar a Horford también que va muy bien en ataque y en defensa y creo que los 76ers pues sí que son unos portentos en ataque pero comparado no estoy diciendo que los 76ers en defensa vayan mal pero comparado con por ejemplo sobre todo Toronto Raptors vaya jugadón que me acaba de hacer triple de Reggie Bullock pero comparado como os he dicho con equipos como por ejemplo los Toronto Raptors creo que bueno pues pueden notar un poco la diferencia además ojo Jonathan Simons vamos a ver la jugada buena jugada de Jonathan Simons además también otro de los aspectos clave que me gustaría ver sobre todo este año de los 76ers con todo este equipo que tienen es cómo va a influir la llegada de Jimmy Butler y Tobias Harris en el equipo en playoffs es decir ya sabéis que los Philadelphia 76ers es un equipo que el año pasado sobre todo contra los bueno pues contra los Boston Celtics sí contra los Boston Celtics fue un equipo que madre mía Ennis 2 más 1 falta de Lebron James los Sixers el año pasado fue un equipo que bueno pues la verdad es que pudo hacer bastante daño a Boston Celtics pero yo creo que le lastraron mucho la toma de decisiones no sé si os acordáis de pues aquel aquel saque de banda que JJ Reddick pasó a Ben Simons Ben Simons finalmente no se esperaba el pase le dio la espalda recuperaron los Boston Celtics luego otro partido en el que tiraron el confeti y realmente era un tiro de dos y no fue un tiro de tres aunque la estrategia de los Sixers era meter un triple con JJ Reddick entonces todo realmente creo que hay una diferencia verde de de Amil Johnson hay una diferencia en cuanto a la madurez es decir los Sixers no dejan de ser un equipo joven todavía a Ben Simons creo que le falta un poco de maduración en el sentido sobre todo en playoffs por ejemplo el año pasado le vimos muy desaparecido Joel Embiid creo que tuvo un rebote sobre todo no se si en el quinto partido o en el sexto en el que realmente fue muy importante que no cogiese el rebote creo que se le escapó por banda o por la línea de fondo no me acuerdo muy bien creo que además fue en el TD Garden entonces creo que los Sixers dependen mucho sobre todo de Ben Simons y de Joel Embiid más que por ejemplo de Jimmy Butler o por ejemplo pues yo que sé Tobias Harris ahora que que ha llegado Tobias Harris a los Sixers entonces dependiendo de como de como Steven Simons o Joel Embiid van a estar los 76ers más allá de estrellas y además creo que los 76ers están pues apostando un poco más sobre todo por el nombre es decir Tobias Harris es un jugador que como ya os he dicho me encanta además el triple fallido de LeBron James además Tobias Harris es un jugador que está haciendo un temporadón este año ya lo hemos visto con los Ángeles Clippers y es un refuerzo de oro ojo no estoy diciendo nada vamos a ver ojo 2 más 1 de Ben Simons falta de Ingram creía que había sido de LeBron falta de Ingram vamos a ver si metemos ese tiro libre vale canasta y on fire Ben Simons on fire Ben Simons 22-31 entonces lo que digo creo que los Sixers están apostando un poco más por ese renombre por tener por ejemplo a un jugador como Tobias Harris que estaba obteniendo un nombre en la liga pero también creo que puede ser un proyecto no fugaz pero peligroso es decir si los Sixers por ejemplo este año fracasan y no llegan a las finales de conferencia vamos a ver qué pasa con el proyecto vamos a ver qué pasa con Tobias Harris vamos a ver qué pasa con Jimmy Butler Tobias Harris también hay que recordar que era un jugador que quiere más dinero que quiere creo que optar al máximo de hecho por ejemplo creo que los Clippers estaban pues por la labor de ofrecerle esa cantidad de dinero que quería que quería Tobias Harris y ahora que van a llegar que ha llegado a los Sixers y con la temporada si sigue haciendo la temporada y el rendimiento que estaba teniendo lo mantienen los 76ers vamos a ver qué pasa en el futuro con Tobias Harris porque Joel Emit cobra un dinero Ben Simons cobra un dinero ahora realmente no sé exactamente lo que cobran estos dos jugadores Jimmy Butler exactamente igual no va a ser pecada minuta así que veremos a ver luego por otra parte el aspecto del banquillo ojo ahí es un embarazamiento que Joel Emit tiene que ganar Rondo Emit tiene que ganar Emit vale 24-35 estamos yendo bien y en cuanto al banquillo que es lo que os estaba diciendo creo que el banquillo de los Sixers es un banquillo decente ¿vale? uuuh Joel Emit es un banquillo más que decente creo que otro de los bueno pues traspasos clave adquisiciones clave para los Sixers es Jonathan Simons creo que es un jugadonazo creo que es un jugador que puede aportar bastante a los Sixers desde el banquillo creo que pues bueno aporta mucho sobre todo en ese aspecto defensivo yo creo que es un jugador ojo el triple Jimmy Butler se escapa es un jugador que puede ofrecer bastantes cosas a los Sixers a mi es un jugador que me gusta bastante y bueno y vale falla rondo y creo que bueno pues el banquillo es decente es decente puede ser mejor siempre se puede mejorar pero creo que bueno pues está bien pero ya os digo si lo comparamos con ojo ojo el triple bueno no me digas ha fallado GG Reddick vale último minuto y ya para finalizar lo que lo que os decía creo que por ejemplo banquillo de Toronto Raptors pues a lo mejor puede ser un pelín superior pero ya os digo creo que Toronto está la mitad de un escalón o un escalón por encima de los Sixers en ese sentido porque tienen un balance defensa ataque muy muy a favor falta de rondo sobre Envid y creo que pues eso puede ir en contra por ejemplo de los Sixers en el caso de que bueno pues se topen un enfrentamiento finales de conferencia Toronto Raptors finales de 76ers es que en Toronto hay que recordar que tiene Kawhi Leonard Denny Green Marga Sol Kyle Lowry Serci Vaca que también Serci Vaca es un jugador que puede aportar mucho en ataque y en defensa lo mismo que Kawhi Leonard como he dicho lo mismo que Marga Sol Kyle Lowry creo que puede aportar un poco más en ataque que en defensa pero bueno más de lo mismo otra vez cazado Brandon Ingram ojo vamos a ver ese vamos a la siempre en dos que me hace lo mismo siempre en dos que me hace lo mismo es decir cojo le lanzo el aliup a un pib todo el que sea y si no es así muy no sé es que tiene que ser un Dominic Wilkins un Vince Carter para que me cojan los aliupes que no lo entiendo bueno a lo tonto yo el envid aunque haya fallado no haya cogido ese balón ojo el triple no 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 triplazo de Josh Hart 29-37 vamos a intentar meter la última canasta con McConnell no but pero bueno ya estamos en el tercer cuarto ha hablado ya el tema de los 76ers que como os he dicho creo que ya para cerrar el tema creo que es un equipazo es uno de los mejores equipos ofensivamente creo que es el mejor no el mejor porque el mejor son los Golden State Warriors pero está entre los cuatro mejores tres mejores vamos con toda tranquilidad equipos ofensivos de la liga Jimmy Butler falta lo sabía dos más uno falta tercera falta de LeBron James ojo porque aquí veo os acordáis de ese partido entre Detroit Pistons Pelicans en el que expulsamos bueno expulsamos secamos Anthony Davis creo que a LeBron James este partido no le vamos a secar pero ojo que le podemos intentar que le expulsen vamos a ver ojo Kuzma y bueno hablando de de los Lakers otro tapón cazado Rayon Rondo ojo creo que se ha marcado dos tapones Jimmy Butler ojo Simons no me voy a tirar un triple con Simons ni de coña ojo la jugada uy digo madre mía el jugador oh que robo eh habéis visto como Ben Simons ya la roba sin querer ojo vamos a ver Tobias Harris vamos a intentar como os digo aprovechar esa diferencia muscular entre Ben Simons Ryan Rondo Reddick Reddick Simons vamos ojo ahí vamos ahí ojo ojo lo tenemos canasta de Ben Simons Ben Simons está jugando bastante bien bueno 29-41 11.58 más 15 en el de ventaja más 15 en los Sixers con Ben Simons en la cancha bueno hablando de los de los Lakers que ha pasado ¿no? Anthony Davis tal a ver yo os quiero decir una cosa veo mucho ambiente de no sé si pesimismo en los Ángeles Lakers por todo lo que ha provocado el traspaso fracasado de no me digáis el traspaso fracasado de Anthony Davis a ver ha provocado muchas más cosas negativas que positivas no vamos a comentar el mate que me ha acabado de hacer Jabal Maggi porque creo que es indecente ¿vale? pero bueno volviendo al tema de Anthony Davis el traspaso de Anthony Davis vamos a ver ha estado rodeado de muchas cosas raras quiero decir cuando yo por ejemplo hice el vídeo de aquel emoticono de pues bueno de los Pelicans no sé si os acordáis el emoticono ese del anteojo y a partir de ahí los Pelicans empezaron a subir un montón de emoticonos que si un semáforo que si un GIF vaya tapón que me ha hecho que el Kuzma que si un GIF de un bebé dando un susto o algo así vamos a ver en BIT otra canasta en BIT vale 33-43 más 10 en el marcador yo cuando vi el emoticono de la cara con el anteojo yo creía que pues bueno los Pelicans iban a dar un paso hacia adelante y no se iba a convertir realmente en el vacile luego cuando bueno fui montando el vídeo lo fui pensando y dije esto es un vacile alucinante pero a mí me sorprende que los Pelicans pues realmente hayan optado por esta opción quiero decir sí que es la más inteligente desde el punto de vista en el que pues bueno en el verano van a tener más tiempo más ofertas van bueno pues ahora hasta que llegue la agencia libre van a tener tiempo para poder pensar qué van a hacer qué paquete van a obtener sí que se ha hablado de pues como ya os dije de ese posible paquete que van a ofrecer los Boston Celtics que obviamente va a estar incluido Jason Tatum porque ya sabéis que los Pelicans la única opción de que traspasen Anthony Davis a los Boston Celtics es que en ese traspaso esté incluido por parte de los Celtics a Jason Tatum vaya canasta no me digas que ha fallado eso Jimmy Butler está incluido Jason Tatum y obviamente pues ya se ha hablado de ese posible paquete que los Celtics ofrecerían y Jason Tatum está incluido pero aún así veremos a ver qué pasa porque ahora a medida que vaya pasando el tiempo llegue el verano se ha hablado de que los Lakers el paquete que han ofrecido de todos los jóvenes no lo van a volver a ofrecer creo que además con todo lo que ha pasado de pues bueno la química se ha roto en el equipo etcétera etcétera creo que no van a volver a intentar ir a la desesperada por Anthony Davis creo que ahora el objetivo es agencia libre ya sabéis que bueno pues se han desprendido de Zubac se han desprendido de Michael Beasley que bueno tenía un año de contrato y creo que gracias a eso ojo el triple de Jonathan Simons nada creo que gracias a eso pues obviamente se prevé que vayan a por un agente libre fuerte que puede ser Kawhi Leonard que todavía no se ha comprometido a renovar con Toronto Raptors puede ser pues no sé Clay Thompson bueno Clay Thompson no sé si os acordáis que dijo pues bueno que si los Lakers bueno no sé si lo dijo 100% ahora mismo no me acuerdo pero bueno él pensaba que si los Lakers se hacían con Anthony Davis Golden State no le ofrecía el máximo y los Lakers si se iba a ir a Los Ángeles Lakers también hay otros jugadores como por ejemplo otros jugadores importantes como Kyrie Irving que pues bueno está en tela de juicio si fichará o si renovará mejor dicho o no con Boston Celtics está el propio Kevin Durant que yo creo que prácticamente está al 80-85% a favor de que se lo lleven los New York Knicks entonces y sobre todo más con todo lo que ha pasado es decir que los Lakers ahora no se van a volver a arriesgar a intentar conseguir sea cueste lo que cueste Anthony Davis teniendo un equipo que como ya os he dicho yo creo que los Lakers es un equipo que estaba funcionando muy bien hasta la lesión de LeBron James en Golden State Warriors que estaban siendo pues estaban entre los 4 o 5 vaya chufla me jugó entre los 4 o 5 mejores equipos de la conferencia oeste en cuanto a récord posición en conferencia estaban en players que era el objetivo prácticamente de este año de los Lakers estaban funcionando bien sí que es verdad que tenían unos antibajos en los tiros libres pero estaban funcionando bien sobre todo en el aspecto ofensivo e indefensivo lograron poner fin a esa racha de no ganar a Portland en su propio estadio creo que era entonces yo la verdad creo que los Lakers lo estaban haciendo bastante bien hasta la lesión de LeBron James sí que es verdad que a partir de esa lesión pues los Lakers han estado muy mermados han notado mucho la baja de su jugador franquicia y creo que también pues Luke Walton no ha estado 100% a la altura de lo que es bueno intentar sustituir a LeBron James ojo que también me estoy liando a hablar y fijaos 44-43 me han remontado los Lakers teníamos creo que hemos llegado a tener una ventaja de 10 puntos y ni me he dado cuenta o sea acabo de mirar el marcador voy 44-43 estoy flipando y me queda un cuarto que se me va a hacer súper largo pero bueno hablando ya para finalizar y ya centrarme en el partido vale Scott Canasta 44-45 nos volvemos a poner por delante en el partido pero bueno para finalizar el tema de los Lakers yo creo que tienen un equipo muy suculento creo que tienen un grandísimo base como es Rayon Rondo creo que Kyle Kuzma es un jugador que lo deben de mantener y las cosas pasan por algo si realmente los Pelicans no han querido a Anthony Davis tras pasarlo a Los Ángeles Lakers es verde con Jimmy Butler no lo han querido traspasar y al final los Lakers se han quedado con los jóvenes Lonzo Ball Josh Hart Kyle Kuzma Brandon Ingram es por algo creo que Kyle Kuzma no lo deben perder los Lakers porque es un anotador compulsivo creo que es un jugador muy bueno que le puede aportar muchas cosas de futuro a Los Ángeles Lakers Brandon Ingram prácticamente igual tienen que explotar hay jugadores que explotan tarde no explotan a los 20 y pico 25 23 24 años a lo mejor explotan pues yo que sé a los 26 27 Brandon Ingram es muy joven y todavía tiene mucho baloncesto que dar tiene un gran margen de mejora no me puedo creer no me puedo creer que justo al finalizar el tercer cuarto me corten ese intento de Aliup es que es alucinante bueno vamos allá con el último cuarto me voy a centrar me voy a centrar en el último cuarto porque ojo cuidado ojo cuidado se me va a hacer muy largo esta última parte del partido porque bueno pues ya las piernas empiezan a estar cansadas tampoco he querido correr muchísimo es decir tampoco le he dado mucho al R2 para intentar llegar lo más descansados posible ya sabéis que Los Lakers es un equipo que corre que corre bastante ya corría el año pasado y ahora este año pues más de lo mismo vale falta de Ingram 46-47 y vamos a ver porque fijaos jugamos con McConnell de base por lo que Ben Simons juega de alero JJ Redick de escolta así que vamos a tener un emparejamiento ojo el triple triple de Tobias Harris Tobias Harris nunca falla Tobias Harris siempre está ahí entonces vamos a tener ahí lo tenéis un emparejamiento Ben Simons LeBron James LeBron James del pasado con el LeBron James que se dice del futuro vamos a ver ojo con John Gleason también que se dice que es el nuevo LeBron que ahora está de Ingram 48-50 vamos a ver fijaos hemos metido exactamente las mismas canastas con los mismos intentos 56% 22 de 39 creo que ponía vamos a ver McConnell Tobias Harris Ben Simons el tiro por favor madre mía para uno que tiro para uno que tiro ha cogido el rebote de Tobias pero para uno que tiro ojo el emparejamiento ahí vamos vamos es el emparejamiento vale tiempo muerto de los Lakers hay posibilidades de ganar el partido vamos a ver Josh Hart juegan con Rondo creo que LeBron está en el banquillo LeBron está en el banquillo jugamos con Butler prácticamente lo mismo ahora sí que jugamos con Simons de 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 base creo que de base aunque el emparejamiento no esté así pero creo que sí ojo Kuzma cuidado Hart que está en la esquina vale falla rebote Harris mientras fallan los Lakers y nosotros metamos las canastas a la contra canasta de de Simon se iba a decir canasta de Embiid 48 a 54 vale vamos bien vamos a ver Rondo si siguen fallando los Lakers entran en una racha negativa y nosotros vamos metiendo ahí puntito a puntito a puntito vamos bien vamos bien o sea tenemos un colchoncito triple fallido vale rebote de Embiid ojo Tobias Harris Jimmy Baller hay que meter esa canasta otra canasta de Jimmy Baller vale vale ya son son 8 puntos de diferencia a 2 de poner otra vez los 10 de diferencia y si ya metemos si ya fallan una canasta y metemos otra ya sería bastante cómodo el partido sobre todo para la recta final quedan 3.50 Josh Hart vamos a ver contra Gigi Redick no me diga Josh Hart otra vez cazado eso ha sido un cazado eso ha sido un cazado eso ha sido un tapón vamos a ver Tobias Harris ojo que viene Embiid vamos a ver Embiid otra canasta de Embiid vale más 10 en el marcador esto ya esto ya está cogiendo color azul esto está cogiendo color azul y blanco porque más 10 en el marcador sin Lebrón yo creo que aquí los Lakers se han tirado ya el partido ojo Rondo Rondo ahí me está molestando Kuzma Rondo ojo que te cazo te cazo oye cazada no ha sido cazada pero ha sido robada vale ojo Jimmy Baller otra canasta otra canasta de Embiid otra canasta de Embiid otra canasta de Embiid vamos a ver The Process Trust The Process ojo Ray en Rondo 48-60 vamos a ver hay dos jugadores que he visto que están ya preparados para entrar por el bando de los Lakers no he visto quienes son ojo canasta fácil ahí he defendido muy mal he defendido muy mal vale son más 10 otra vez ahora hay que mantener esa distancia vamos a ver ojo Simons vale me haces un mate fácil yo te hago un mate fácil sin problemas hemos contestado bien ahí con potencia con decencia fijaos esta noche lleva Ben Simons 15 puntos vale más 12 en el marcador ojo Butler Ingram Muscala Muscala emparejado con Simons y otra canasta uuuh lo que ha fallado Brandon Ingram estos son los nervios esos son los nervios ojo Ben Simons ese emparejamiento con Rondo que tanto me gusta vamos a ver ojo ahí ese emparejamiento Joel Embiid ojo ojo con Embiid que rompa a Muscala ojo con Embiid que rompo a Muscala no se si hace esto en Embiid o hace esto pero ahí está ojo vamos a tirar el tiro libre 2 más 1 ojo porque 50 65 más 15 en el marcador esto prácticamente ya está cerrado 2 20 para el final del partido Lebron James que vuelve a entrar pero bueno yo creo que prácticamente como me remonten en 2 minutos 15 puntos o sea yo ya me voy de la vida yo no digo nada pero me voy de la vida ojo Brandon Ingram Brandon Ingram están buscando a Lebron fijaos otro emparejamiento que no me gusta nada de ese emparejamiento Lebron JJ Reddick ha intimidado a Lebron James yo no digo nada pero JJ Reddick ha intimidado a Lebron James ojo Ben Simons otro emparejamiento Uy Joel como meta otra Joel como meta otra Joel envíe a tablero uy si mete esa tablero vale 50 65 1 40 esa va a ser fácil para Lebron vale 52 65 a mi esto ya me da igual ojo Tobias ojo Tobias ojo Tobias Harris vale 52 67 esto prácticamente ya está hecho creo que no sé ahora mismo no me acuerdo cuál fue el último partido que hicimos en el canal creo que lo perdí es que tengo todo el rato en mente la derrota que tuve con Denver frente a Toronto Raptors lo tengo en mente y no sé por qué 52 67 vamos a ver 1 33 Kuzma Rondo Rondo Lebron van a buscar a todo el rato a Lebron es que lo tengo yo más claro pero vamos clarísimo incluso a Brandon Ingram fijaos ojo uy a punto de cazarle con JJ Redick vale Joel Embiid Simon Joel Embiid otra vez y nada 52 67 1 16 tampoco me importa mucho ahora ya el fallar los tiros porque realmente fijaos es que ya está en modo Iceman pero Iceman a favor no Iceman en contra que el Kuzma está helado está frío y vamos a ver Ingram no me la líes no me la líes ya va el McG Lebron Lebron de 3 a la desesperada que falla otro rebote de Joel Embiid que se está inflando las estadísticas en este último cuarto se ha inflado ojo uy Joel uy Joel que a punto de perderla vamos a ver JJ Redick ojo Simons ojo joder Simons Simons tengo ese lío otra vez fallido por parte de Embiid 39 segundos la victoria la tenemos la victoria la tenemos vuelve a meter Ingram vamos a intentar contestar hombre vamos a intentar llegar a los 70 puntos vamos a intentar contestar ahí fijaos tres cambios por parte de cada uno de los equipos obviamente vamos a ver iba a decir vamos a quitar el mayor tiempo posible pero es que ya realmente hemos ganado falta de rondo falta de rondo y ahí está Quintavis Cadwell Pop Mike Connell ya prácticamente los minutos de la basura bueno prácticamente segundos Ennis Amir Johnson prácticamente es que no tengo ni idea ojo Jonathan Simons el triple falla Jonathan Simons 12 segundos 11-10 Bullock la van a tener el último ataque no me gusta que el último ataque lo tenga ojo cuidado Scott Jonathan Simons nos la vamos a jugar dos segundos un segundo me la tiro de dos de dos no ha sido de tres pero ha sido de dos pero lo he metido 54-69 ha entrado ha entrado Jonathan Simons trust the process trust the process y bueno ya habiendo terminado el partido fijaos en 21 puntos 5 rebotes un robo 2 tapones no está nada mal 9-13 tiros de campo 3-3 en tiros libres la verdad es que ha jugado muy bien Ben Simons 15 puntos 3 rebotes un robo un tapón una pérdida bueno si de dos tiros de campo Jimmy Butler 9 puntos 3 rebotes 3 asistencias Tobias Harris ha estado ahí también los cuatro mejores de los Sixers han sido los nuestros ahí he visto un 1-4 en triples y ahí están los Lakers LeBron James 19 puntos 4 rebotes 3 asistencias 3 robos Brandon Ingram Josh Hara ahí estoy viendo a Jabal Maggi Brandon Ingram y Josh Hara han metido 8 puntos cada uno bueno decente ha estado decente el partido así que bueno este ha sido el partido han ganado los Sixers hemos controlado bueno pues a los Philadelphia 76ers 2.0 como algunos le llaman con esa llegada de Tobias Harris y nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros comentarme quién creéis que va a ganar el partido de esta noche los Lakers o los 76ers comentarme si opináis lo mismo que bueno he opinado yo sobre estos 76ers ese balance ataque defensa si es mejor o no que por ejemplo otros equipos del este como pues yo que sé Boston Celtics Toronto Raptors también comentarme qué opináis sobre el asunto de los Lakers la química rota por el asunto Davis etcétera etcétera comentarme lo que queráis y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet adiós Cosas del Básquet